Es verdad que hay muchos ejercicios que nos pueden ayudar a adelgazar, pero hay dos de ellos que son los mejores, los más eficientes, los que menos tiempo te toman y los que mejores resultados te van a dar. La verdad de que para poder adelgazar hay que arreglar la dieta. Una vez que tú has puesto tu dieta dentro, los dos tipos de ejercicio que por investigación he podido comprobar que son los que más rápido y con menos esfuerzo y con menos tiempo de ejercicio te adelgazan son estos dos. El primero es lo que llaman el ejercicio de intervalos, nosotros le llamamos ejercicio 3x1, así como la dieta 3x1. 3x1 porque tú empiezas con un periodo de 3 minutos, 3 minutos de caminar y luego un minuto de correr intenso, intenso lo más intenso que tú puedas y luego vuelve 3 minutos de caminar y finalmente un minuto intenso. Así que tú haces 3 minutos de caminar, un minuto bien intenso lo más que puedas, 3 minutos de caminar, un minuto bien intenso, 3 minutos de caminar, un minuto bien intenso, 3 minutos de caminar y en un total de 16 minutos con 4 repeticiones que hagas, haces mucho más que en una hora de cualquier ejercicio regular, porque esto sí que quema grasa. El otro ejercicio bien recomendable que está comprobado, que es súper eficiente para adelgazar es el trampolín, ningún ejercicio compara con eso para efectos de en poco tiempo lograr que ese metabolismo se despierte, inclusive es un ejercicio que desintoxica el cuerpo, porque cuando tú brincas en un trampolín, el sistema linfático que es como una cañería, como una cañería sanitaria que tiene el cuerpo para sacar la grasa, las proteínas que no se van a utilizar, bacterias muertas y demás, se mueve, pero ese sistema no tiene bombeo como el corazón, porque es más finitito que por donde cabe la sangre. Por lo tanto cuando tú haces, cuando tú brincas en un trampolín y estás brincando contra la gravedad de la tierra, todo ese sucio empieza a salir y vas a ver que termina de hacer eso unos minutos y esto aunque lo hagas 10 minutos tiene. Aquí lo puedes ver para las personas mayores viene con una barra, una barra que asegura que la persona no se caiga y lo puede hacer cualquier persona a cualquier edad y esto te va a funcionar porque te va a funcionar y luego te veré delgado, saludable y con energía, porque la verdad siempre triunfa. Gracias.